¡Aplausos! 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 Quiero crecer Siento en mi ser Una madrugada de amor A una mujer Que a mí me canta el corazón Ni hacerás Porque no hay una mujer Hasta la oportunidad Juego creyamos Juego creyamos Juego creyamos Juego creyamos Para romperle la cotilla Al hombre que quiera Para romperle la cotilla Para romperle la cotilla Juego creyamos Juego creyamos Juego creyamos Para romperle la cotilla Al hombre que quiera Juego creyamos Juego creyamos Juego creyamos Y el poder entre los dos Desde luchar Hasta morir a veces